Este es un pregunta y respuesta un poco distinto Vamos a partir por la parte más trivial Como siempre Y después esta wea se va a poner densa Germán hace el reviews de la FUS Porfa, está muy buena esa bici Buen Quiero, no he tenido tiempo Siento que la he ocupado lo suficiente Como para ya tener una primera impresión Muy bien formada Germán, decir manubrio en España es como decir Tula en Chile Tengo el medio manubrio Germán, yo también salgo a pedalear con mi compañera Vamos al cerro No puede ver el obstáculo Tiene terror Eliminar ese miedo Pablo Nicolás Mi consejo sería que trates de ponerle ese mismo obstáculo En algún lugar más simpático Por ejemplo, si hay un tronco que tiene una raíz No Por ejemplo, si hay un sendero que tiene un tronco metido en la mitad Trata de ponerle ese mismo tronco o algo parecido en un plano Y que aprenda a pasarlo ahí Para que después agarre confianza y lo pueda hacer en el cerro Oye, ¿por qué no avisan de los eventos como este? Me lo perdí, no importa Rampas de me... Si no estoy avisando los eventos por YouTube Lo estoy haciendo por Instagram Así que voy a dejar mi Instagram por si alguien quiere sumarse a ver las cosas que estamos haciendo Gracias bro, sin este video no me hubiera salido nunca Cuando llego el manillar a la cadera voy muy... Me voy puro... Me voy muy para atrás ¿Por qué será? Si te estás yendo para atrás... Es porque estás haciendo el movimiento muy tarde O sea que estás haciendo mucho manual antes de rechazar Video día miércoles Me traspapelo de verdad con los días Pienso que lunes es viernes y domingo es como miércoles Así que ese día me equivoqué y juraba que era martes o jueves No lo sé Estás todo idiota, pinche pendejo Yo opino exactamente lo mismo ¿Me podías decir más o menos cuánto puedo invertir en una bicicleta? Saludos desde Panamá Desgraciadamente en este deporte Y en la sociedad actual mucho se habla de invertir En verdad es gastar Y hay que tenerlo muy claro porque si no las finanzas van así ¿Qué eran videos Germán? Es raro que no subas videos como antes cada 3 o 4 días Pasé un ritmo de subir videos intenso Eran 3 por semana Y lo logré sostener por un buen periodo de tiempo Pero me empecé a dar cuenta que el contenido quizás estaba bajando un poco En lo que es calidad El canal se basa en enseñar Así que bajé el ritmo Me tranquilicé un poco Y estoy haciendo nuevos videos Ojalá con más contenido, más calidad Y nuevas cosas Para hacer Tengo una pregunta ¿A una bici DH se le pueden poner más piñones? Oh por favor Esta es la FUS Miren esa transmisión por favor Voy a cortar esto muchísimo A la Snap 2015 se le estaba gastando en exceso la transmisión Así que compré una transmisión Con plato incluido ovalado Hermoso Me cambiaron la bicicleta Antes de hacer la modificación La Snap 2016 no era compatible con esta transmisión Y resulta que la FUS tenía todo compatible Así que tengo un plato de 32 ovalado Una transmisión NX 1142 Y la bicicleta sube A duras penas Pero sube No lo conozco ni en pelea de perros Wow Qué manera más apropiada de enviar un mensaje de ayuda a Fuerza Guga Si con lo único que te quedaste de todo el video Fue ese comentario Te felicito Germán ¿Has probado ir enganchado a los pedales con calas? He intentado intentarlo El problema es que no me puedo conseguir zapatillas de mi talla Ni tampoco los pedales Así que no tengo ni una de las dos cosas Y por ende no lo he podido probar Recuerdo haber ocupado calas una sola vez en mi vida Y es un recuerdo tan lejano y doloroso Que lo quiero olvidar Germán, aún andas con cámara Sí, sigo con cámaras Con una presión enferma para no pinchar a cada rato Aún así, pincho a cada rato ¿Qué pedales usas? No importa cuáles use ¿Cuáles son los pedales que amo? En la rígida tengo un tipo de pedales En la snap tengo otro tipo de pedales Pero para mí Esto Esto es un buen pedal Spank Aussie Agarra el juego Suenan Pero aguantan todo y Me gustan estos pedales Son más caros que la Soy de Tucumán Tucutucumán Esas son las comidas que me gustan ¿Cuál te comerías? Pizza, papas fritas, hamburguesa y helado No carbs, bro Bueno Germán, ¿cómo se llama ese estabilizador que le pusiste a la GoPro? ¿Está en la página de GoPro o qué? Ese estabilizador que ocupé en Chillán Era un Feiyu Tech WGE creo De un día para otro empezó a driftear Entonces en vez de apuntar el sendero Empezaba a apuntar Para cualquier lado Lo dejé ocupar, lo tengo guardado Y no lo he probado más Germán, arriba es el Red Bull Rampage Seguramente moriría ¿Te gustaría hacer un bike park en Argentina? Che, por favor, me encantaría Germán, hace un video mostrando cómo colocar la GoPro debajo la visera Salud desde España Este la vi venir porque me la han preguntado mucho Casco Pegatina Tope Porque esta visera es muy flexible GoPro Visera arriba GoPro apoyada en el casco Y espero que haya quedado suficientemente claro ¿No piensas que meterse en una carrera a grabar entre comillas buena onda puede molestar a algunos? En esa carrera en especial No me tocó nadie que me dijera Ándate Pero si me lo hubiesen dicho no habría tenido ni un problema en dejar de seguirlos Porque la idea es mantener la buena onda Y seguir a la gente buena onda Y no acercarse a la gente pesada Y eso es todo por la parte trivial de este video Quiero hablar un poco sobre los pump tracks Hace mucho tiempo dije que No, era tan idealista Si había un lugar público que mucha gente fuera Y alguien se hiciera responsable Y yo iba a hacer un pump track gratis La experiencia me ha dicho que eso no funciona muy bien Era una linda idea Pero para mí era cero sostenible Yo estoy seguro que muchos la vieron venir Es realmente desgastante Estar con gente que te trata bonito Para que le hagas una pista Y después descubrir que La pista que hiciste está totalmente descuidada Y no la valoraron Pero de toda experiencia uno gana algo Y aprendí un montón Ahora los proyectos gratuitos los elegimos nosotros Y si tienen alguna idea Para ayudar a alguien que realmente lo necesite A un grupo de chicos Por favor envíame un mail a mtvendurochila.gmail.com Porque esos son los proyectos Que nos mueven a nosotros en este minuto Todo otro tipo de proyecto Que no sea para un sector en riesgo social Tiene un valor desde los 280 mil pesos Hacia arriba Sin incluir el transporte de la máquina Así que si quieren hacer sus cotizaciones mtvendurochila.gmail.com Ahora quería comentarle Los dos tipos de chicos Que conocí Con el tema de los pump track gratis Están los chicos de verdad Que quieren tirar para arriba al deporte Y ayudar a la gente que los rodea Y están los atorrantes Que lo único que piensan Es sus intereses Los chicos bacanes Que me proponen proyectos Para su comunidad Son capaces de entender Que yo no tengo los recursos Para hacer gratis Todos los pump track que me piden Y los más bacanes Son capaces de liderar un grupo Organizarse Buscar apoyo Y ver quiénes los pueden ayudar Para hacer el proyecto de realidad Hace calor acá en Chile Weón Los atorrantes No hacen nada de esto Los atorrantes dicen cosas como Hazme un pump track gratis En mi patio A ti no te cuesta nada Hacer mis saltos Quiero un pump track En mi condominio Recordando ese último caso Fue chistoso Y todavía tengo pesadillas Con el weón Resulta que este chico Quería un pump track En su patio En un condominio Lujoso acá en Chile En el sector de Chicureo Y yo sutilmente Le informé Que era un terreno privado Que probablemente Tenían los recursos Así que le ofrecí Una cotización Esto eran los tiempos De pump track para todos Lo cual fue un gran error Le envié los valores Y les prometo Que me imagino Al chico Hirviendo en llamas Porque La conversación fue algo así Nadie puede cobrar 320 mil pesos Por hacer un pump track ¿Qué te cuesta? Traer la máquina No te cuesta nada A lo que yo le respondí La verdad Es que Si tengo costos Asociados Para ir a hacer tu pista Partiendo por mi tiempo Siguiendo por los costos Operacionales De la máquina Y se me ocurrió Rápidamente decirle ¿Tú sabes cuánto cuesta Un pump track? No En ese punto Yo ya había aclarado Mis dudas Y me había dado cuenta Que estaba hablando Con una persona Que no tenía Ni un fundamento En lo que decía Lo más chistoso Vino después Cuando le dije ¿Sabes? ¿Por qué no hablas Con tu papá? Y se juntan Los papás Del condominio Y hacemos algún Proyecto choro Para que todos Puedan utilizarlo Y compartirlo Y aquí yo creo Que el pobre chico Ya estaba encabronadísimo Porque la respuesta Que me dio Fue especial Me dijo que Él quería hacer El pump track No quería Que su papá Hiciera un pump track No quería Que los demás niños Lo hicieran Lo quería hacer él Yo le hablé Un poco De trabajo En equipo Ya viendo Que estaba hablando Con un ególatra Despiadado Y se había enojado Más todavía Porque ahí ya Decidí cortar La conversación No estábamos llegando A ningún punto Y déjenme decirles Que después De esta experiencia Empecé a perder La fe en la humanidad Que loco Me empecé A preguntar Cómo un cabrón chico De creo que tenía Como 14 años Puede estar actuando así Después de pensarlo Un rato Decidí que Un niño de 14 años Naturalmente No actúa así Así que Así que la moraleja Aquí Que quiero contarles Ahora mismo Va para los papás Y las mamás Algunos quizás Me van a querer matar Por esto Pero les digo que Ustedes deberían ser Los líderes En sus casas Y literalmente Tratar a sus hijos Como si fuesen sus hijos Los tienen que educar Enseñarle Y darle el ejemplo Lo que yo vi Con toda esta experiencia Que me pasó Fue Me imaginé la escena De un niño Mirando a su papá Mientras discutía Por teléfono Y su papá Diciendo Que el otro tipo Era un cagado Y carero Y ahí estaba yo Recibiendo El mismo speech De parte del hijo Hacia mí Así que creo Que eso Eso es lo que Soluciona un poco Mi Me quedo preocupando El tema Dije Pobre cabrón Chico Ojalá se le pase Ya para no alargar Más este Pregunta y respuestas Porque hace un calor Ridículo Les quería hablar De mis millones Sí Sí Hell yeah No me quejo Le he trabajado La mitad de mi tiempo Prácticamente Por un año y medio A YouTube Gracias a eso Tengo un flamante Ingreso De 200 dólares Mensuales No siempre fue así Antes ganaba Mucho menos Y vale considerar Que si dejo De subir video Esta hueá Se desploma YouTube no tiene corazón Ni alma Por otro lado La venta de las poleras Nos da en promedio 90 mil pesos Los cuales se los agradezco A Andrés De corazón Con Andrés Nos vamos 50 y 50 Con las utilidades Aún así Los dos metemos En 100% Para los proyectos De PumTrack En sectores De riesgo social Con ese ingreso Que juntamos Para seguir con la causa Estamos haciendo En promedio Un PumTrack Cada 3 meses Y el próximo Se viene el 23 de diciembre En Santiago Justo antes de navidad Así que ese puede estar Entretenido Ojalá que salga Todo bien Más allá de eso El tema de la máquina La primera pega Que hice Fue hace mucho tiempo En Linares La mitad de mi paga Se fue En las orugas nuevas Que tenía que cambiarlas Porque las otras Ya estaban gastadas Así que ahí Pagué mi noviciado Desde entonces He hecho 3 PumTracks Remunerados 4 PumTracks Gratis Y el equivalente A 6 PumTracks Gratuitos En el parque De Peñaflor Ahí hemos trabajado Bastante Aún estoy lejos De recuperar La inversión De la maquinita Pero lo último Que se pierde Es la fe Más allá de YouTube De las poleras Y de la mini Está el tema De las bicicletas Hay mucha gente Que piensa Que el tema De las bicicletas Es un excelente negocio Estas personas Normalmente me dicen Germán Regálame una bici ¿Quién fuera Germán Para andar tantas bicis? Tan poco talento Para tantas bicis Actualmente Solamente la Snap Es mía Excluyendo la compra panera La primera Snap La compré Con un 40% de descuento Fue bacán Comprar una bici nueva A precio de usada De ahí Matías Me ofreció renovarla Y dije ¿Cuántas claras Conservan la amistad? Así que le pregunté ¿De quién era esa bicicleta? Me dijo que era mía Así que me pasó Algo muy raro Que era que Mi bicicleta Se había apreciado Con el tiempo Y estaba contento Porque estaba manteniendo Una sola bicicleta Para hacer los videos De YouTube Cuando llegó la Snap 2017 Aparte llegó La FUS La Metropolis Y la Kona de la Vale Yo de verdad No entendía Que era lo que estaba pasando Pero desde el punto financiero Estaba dándome cuenta Que Seguía teniendo Una sola bicicleta Que era mía La otra eran todas prestadas Y en vez de tener Que mantener una bicicleta Tenía que mantener cuatro Esto no lo digo Como una queja Lo digo como un pequeño Análisis financiero Porque mucha gente cree Que más es mejor Y no siempre es así Ahora aunque tenga Cuatro veces más gastos Estoy feliz de tener Las tres bicicletas Porque puedo experimentar Con cada una de ellas Aprender y mostrarle A ustedes Voy a poder generar Más contenido Y voy a tener En estricto rigor Más herramientas Para poder seguir adelante Con el proyecto Además que la Vale Están dando un Ferrari Ahora Así que Matías Te agradezco un montón Por todo el apoyo Que me hayan entregado Y en respuesta A la pregunta De varias personas Que quieren que les regale Una bicicleta Les digo que no puedo Regalar algo Que no es mío Así que Tres de las cuatro bicicletas Que dan fuera del juego Y si les regalo Mi bicicleta Estaría primero Regalando mi herramienta De trabajo En este minuto Y peor aún Si te estuviese Regalando una bicicleta Te estaría diciendo Haz nada Y recibirá un premio Así que chicos Lo lamento Pero olvídense de pedir Si no le han entregado Nada a alguien antes Es como decirle A una chimenea Solo si me calientas Te pondré madera adentro Piénsalo Eso es todo Por el preguntas y respuestas De hoy Si te gustó el video Dame un like Si tienes algún amigo Que le guste quejarse Compárteselo Y suscríbanse al canal Para seguir viendo videos De este estilo Nos vemos en el cerro